Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, Tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta a mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, Tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, Sígueme. Palabra del Señor. ¿Qué significa sígueme? Esta palabra, Sígueme, en boca de Jesús y al final de este Evangelio. Para poderlo comprender, no basta solo escuchar la palabra, Sígueme. Para poderlo comprender, significa escuchar qué significa perdón, qué significa amor, y qué significa todo ese trabajo que en el corazón hay que hacer para llegar a ese generoso corazón que responde al Sígueme, ahí voy. Una vez me encontré con una señora sufrida, viuda, y me dijo que se sentía sumamente feliz. Yo le pregunté por qué y me contó la historia maravillosa. La historia maravillosa de ir criando a sus hijos, no solo para alimentarles el estómago, sino para alimentarles su corazón, lo más grande que tiene el hombre, lo más grande que Dios le dio al hombre. El corazón. Llevaba ya 20 años trabajando con sus hijos por una sola cosa. Los hijos habían contemplado la triste realidad de ver a su papá asesinado, en frente de ellos mismos. Ellos conocían al asesino, le vieron la cara, le vieron cómo disparó a su papá, le vieron cómo lo mató, le vieron cómo su papá se desplomó al suelo, y en aquellos corazones de aquellos niños solo existía un comportamiento, ¡Vengaré la sangre de mi papá! Porque entonces estaba aquella mujer feliz. Y me lo dijo, estoy sumamente feliz, porque después de 20 años de estar lucha que lucha con mis hijos, para decirles, hay que perdonar hijos, hay que perdonar, perdonen al que asesinó a su papá. Eso es lo que nos enseña Jesús. Perdonen, y después padre de 20 años, por fin, en el primero de mis hijos, he encontrado una respuesta de amor y de perdón. ¿Verdad padre que el amor y el perdón sana todo corazón herido? Y yo que le dije, pues nada, mi sola respuesta sonriente, mi solo rostro alegre, le respondió, ¡Claro que sí! Solo el amor sana cualquier corazón herido. Solo el perdón empieza por sanar cada corazón herido. Y así encontramos a Jesús, que después de esta maravillosa pesca, porque situémonos en el Evangelio, el Evangelio empieza diciéndonos que Jesús le dirige la palabra a Simón Pedro, pero se la dirige después de que están ahí. Pedro dice, pues me voy a pescar. Y todos los discípulos le dicen, pues también vamos contigo. Pues ya el hambre, ¿verdad? Les entraba. Así es de que Pedro se decidió ir a pescar, y los discípulos todos también le acompañaron. Y era de noche, y se pasaron toda la noche pescando, y no pescaron, pues nada, y después les dice Jesús ya en la mañana, cuando ellos se acercan a la ribera, y dice, ¡Ea! ¿Tienen algo que pescar? Jesús les hace una pregunta, aunque no lo reconocen al inicio. ¿Tienen algo que pescar? El Evangelio nos dice que Juan simplemente dijo, es el Señor. Pero antes Jesús les había dicho, cuando ellos respondieron, ¡No tenemos nada! Jesús les dice, ¡Echen, echen las redes a la derecha! Y el Evangelio nos cuenta, que hicieron tal redada de peces, que casi se hundía la barca. Y cuando Pedro oye ese Señor, se lanza y llega rapidísimo a través del agua. Estaban muy cerca ya de la ribera. Este fue un milagro maravilloso, donde Pedro volvió a ver al Señor, volvió a palpar cómo el Señor se entrega y ama siempre. Así es de que se pusieron a comer. Y después de comer, entonces viene esta conversación tan hermosa, que quisiera que tú y yo verdaderamente nos metiéramos en ella. Vale la pena. Aquella mujer después de 20 años, logró que sus hijos aprendieran el perdón y sanaran. Porque aquellos corazones, normal, vivieron la escena, y vivieron como su papá se desplomó en frente del asesino que le disparaba. El amor sana los corazones. El perdón sana cualquier corazón. Así es de que Jesús va al ataque, a hacer su trabajo, y le lanza la primera pregunta a Pedro, como te la puede lanzar a ti. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Cómo diría Jesús esta primera pregunta? ¿Me amas? Quizá yo, tratando de decir como Jesús la diría, no logro decirla. Pero qué cariño, y qué amor, y qué gentileza, y qué ternura la de Jesús para decirle, Pedro, ¿me amas? Y qué espontaneidad la de Pedro, porque Pedro conocía a su maestro. Pedro, sí, señor, tú sabes que te quiero. Entonces, cuando lo espontáneo de Pedro, el Pedro que estaba ya sanando, pero que no sabía si su maestro le perdonaba del todo, ese Pedro, ante esa pregunta, espontáneo responde, sí, señor, tú sabes que te quiero. Y también espontáneamente el maestro le dice, pastorea mis ovejas. Como diciendo Jesús a Pedro, si tú me amas, demuéstramelo. Y demuéstramelo haciendo el trabajo que tienes que hacer, pastorear las ovejas. Porque hoy en día, no se puede decir que yo amo al Señor, y no hago mi trabajo. ¿Ves? ¿Cómo no puedo decir de boca solo, amo al Señor, y luego mi vida, cero otra cosa? Si tú eres así, y a veces somos así, que le decimos al Señor, lo amamos, y luego nuestra vida no corresponde. Pero si es tu vida así, que no corresponde, cuando ahora Jesús te pregunta, ¿me amas? Puedes decirle, sí, señor, te amo, ayúdame. A Pedro otra vez le pregunta, sí, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él volvió a responder, porque todavía no agarraba la onda, sí, señor, tú sabes que te quiero. Yo no dudo en la sinceridad de Pedro, ¿cómo no dudo en la sinceridad tuya? Yo tampoco dudo de mi sinceridad. Si yo dudara de cómo yo soy, verdad, parecería que estuviera loco. Cada uno de nosotros no dudamos si somos sinceros o no. Tú sabes si lo eres o no. Si hoy lo eres, como lo eres antes, o si hoy lo eres, porque antes no lo eras, pero ahora lo quieres ser, entonces responderé al Señor, Señor, sí, tú sabes que te quiero. Y Pedro recibe la respuesta, cumple tu misión, pastorea mis ovejas. Pero aquí está la tremenda realidad. Cuando el Maestro quiere verdaderamente curar, mete la espada hasta fondo, da la estocada total. No porque el Señor quiere herir los corazones, no porque el Señor quiere tocar la llaga que ya estaba cerrándose, sino porque quiere cerrarla del todo. No quiere que quede abierta. Y le vuelve a preguntar entonces a Simón por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? El Evangelio dice de una manera tan sencilla que Pedro, el mismo espontáneo Pedro de siempre, en esta ocasión, se entristece. ¿Por qué no entristecerse? Lo mismo te pasa a ti. Cuando Jesús te menciona algo y eso te hace recordar cosas de tu pasado, y eso te hace recordar tus pecados, tus caídas, tus miserias, como también cuando Jesús me hace pasar por algún momento y me hace recordar, a través de esa circunstancia, aquellos fallos que yo tuve con Él, todos hemos tenido. No me vayas a decir que no. Entonces, ¿verdad que espontáneamente nos surge en nuestro corazón la tristeza, el desaliento quizá? ¿Nos vuelve el corazón a picar y a decir, ay, mejor no hubiera hecho eso? Ay, cómo ofendí a mi maestro, a mi amigo, a mi padre. Y entonces, a mí me encanta y quisiera que tú hicieras lo mismo, a mí me encanta la respuesta de Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. ¿Nosotros podemos decir lo mismo? Señor, ¿tú lo sabes todo? Sí, sí lo podemos decir. Claro, porque el Señor lo sabe todo. No nos queda la menor duda. El Señor sabe todo. Pero, ¿lo segundo es verdad? ¿Tú bien sabes que te quiero? Quizá precisamente eso es lo que el Señor sabe, que no lo queremos o que no lo hemos querido. Y el Señor, precisamente porque sabe que no lo queremos o que todavía no lo hemos querido o todavía no aprendemos a quererlo, entonces el Señor te invita y te vuelve a hacer la pregunta. Te la hago yo otra vez y me la hago yo a mí mismo. ¿Me quieres? ¿Me quieres Simón? ¿Me quieres Juan? ¿Me quieres Pedro? ¿Me quieres Elisa? ¿Me quieres Marta? ¿Me quieres María? Ahí pon tu nombre. Y quizá tú vas a encontrar en tu corazón sólo una respuesta, la misma que yo encuentro en mi corazón. No me atrevo a decirle a Dios lo segundo, lo primero sí, Señor, tú lo sabes todo. Y puesto que el Señor sabe todo, me atrevo a decir lo segundo, Señor, tú sabes que no te he querido, tú sabes que no te he querido lo suficiente. Señor, tú sabes que quiero aprender a quererte. Eso sí me atrevo a decirle a Dios. ¿Verdad que tú también? ¿Verdad que tú también quieres decirle a Papá Dios, a Jesús, Señor, quiero aprender a amar, quiero aprender de ti. Así, enséñame el camino, enséñame el camino. Y entonces Jesús nos vuelve a decir como le dijo a Pedro, claro que sí, mi camino es único, el que tú llevas y el que debes llevar, el que yo llevé y el que invité a Pedro que llevara. Y le dice a Pedro, bueno, casi le dice así, ¿te acuerdas, Pedro, que cuando tú me dijiste que yo era el Mesías, el ungido, cuando hice aquella pregunta, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué piensan de mí? Y tú dijiste, Pedro, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y te acuerdas, Pedro, que te dije que me tocaría subir a la cruz? Y tú dijiste, no, no, Señor, eso yo no lo permitiré. ¿Y te acuerdas, Pedro, que yo te dije, apártate de mí, Satanás? Bien, pues todo eso pasaba por la mente de Pedro, como también pasa por nosotros cuando el Señor nos dice, ¿quieres amarme? Pues atrévete, déjate llevar por mí y aprende a llevar tu cruz. Cuando tú eras joven, le dice a Pedro, tú te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero ahora que vas a ser viejo y que ya lo eres, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Le estaba prediciendo a Pedro cómo la cruz iba a ser también para él el instrumento de salvación, el instrumento de su amor, el instrumento a través del cual iba a sanar. Tu cruz, la mía, la de cada uno de nosotros, Jesús nos dice, si queremos amarle, ese es el camino. Acepta tu cruz. Mira que esta señora aceptó la cruz que Dios permitió en su vida, es decir, se quedó sin marido. Aceptó la cruz de unos hijos que no aprendían a perdonar y luchó por enseñarles a perdonar. Camino del amor. Jesús usó el camino del perdón que es el camino del amor para enseñar a Pedro a amar. Y hoy le dice a Pedro que la cruz también es camino de amar. Hoy nos dice a ti a mí que la cruz, nuestra propia cruz es el camino para amarle. ¿Quieres decirle a Jesús que quieres aprender a amar? Dile conmigo, Señor, enséñame a llevar mi cruz para que te ame hoy y siempre. Amén. Amén.